Hola, me llamo Eduardo. Hoy necesitamos de tu ayuda a más de 10.000 parejas que estamos esperando realizar un trámite. Este video tiene que llegar a algún medio de comunicación y de esa manera lo escuche. Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, María Teresa García, que es la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y el señor Bruno Serenzi Silva, que es el Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos son los responsables de los registros civiles y son quienes pueden habilitar que se realicen matrimonios y uniones convivenciales en cualquier oficina, sin importar en qué fase se encuentre la localidad o el municipio al cual pertenecen. Sí, somos más de 10.000 los que nos queremos casar. Muchos de nosotros nos queremos casar porque no podemos convivir con nuestras parejas por un tema religioso si no estamos casados legalmente. Otros necesitamos, para darle de alta a nuestra pareja en la obra social, un certificado de convivencia o solamente el acta de matrimonio. Otros no pueden salir al exterior, radicarse en otro país y ni siquiera ir con sus parejas a pedir una visa para estudiante o para trabajo porque no tienen la certificación de la cual estuvieron conviviendo o que ya eran un matrimonio realizado en la República Argentina. Sí, es una locura. Hace 174 días que estamos esperando y estamos en el año 2020 y ni siquiera se puede hacer virtualmente. Ojo, nosotros no queremos romper la cuarentena. Estamos pidiendo poder realizar el acto presencial ajustándonos a los protocolos o que se haga de una manera virtual. Pero parece que nadie tiene ganas de hacer nada. Nadie tiene ganas de solucionar esto. Y nosotros necesitamos, con suma urgencia, poder realizar cualquiera de estos dos trámites. No es muy difícil, ¿no? Es solamente ponerse un poquito a la mano en el corazón y un poquito de buena voluntad. Por eso, les pedimos a ustedes que nos ayuden. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias.